No tengo, como se llama, intención de jugarlo metro pronto. ¿El Sarker dice? Sí. El Sarker se vio en mis pichudo del nuevo man. ¿Ese era Isis Strange? ¿No fue el que dejó botado? No. Bueno, el True Colors lo dejé botado. Este es otro. Este continúa de Isis Strange 1. Ahora es un toque alto. Ah, qué hijo de puta. Bueno, la cuenta está vinculada, dice. ¡Mae! Hasta que la segunda imagen apenas sea visible. ¡Mae! Aquí no veo ni picha y aquí se ve un pichazo. Lo dejo aquí, supongo. ¿Por qué putas ponen la mayúscula en cada palabra? ¿Pero le da toque o qué, playo? ¿Qué es la vara? Dejelo escribir como él quiera, vean. Ano. Ano. I do not trust you. Don't trust myself. I do not trust myself. There's almost listening when I call-a. Ano. Ano. Y además de los diálogos... Ano. 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 O le bajo un toquecillo, ahorita que solo está la música Nah, playa Fuente especial para dislexia Llegó mi momento Lo peor es que ponen como Arial 12 De fuente especial para dislexia Vamos a ver qué nueva partida Tienen dos sims esto De repente me equivoqué, hueco, qué putas Oye, porque parece que está como a 720p la imagen Oye, con este, porque, porque, ajá Comenzar capítulo Capítulo 1 Naturaleza muerta ¡Espera! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A la sensibilidad está altísima, solo quiero bajar esa vara, tener medio mueble hijo de puta análogo y se va a la mierda, por aquí, bastante mejor como para el tipo de juego, bueno, uno más, uno más, ahí, ahora sí, mierda aún, ¿el qué? Esos chicos son muy buenos, ¿para qué voy a jugar esa mierda? Pero aún, los hábitos antiguos mueren difíciles, igual el de Quarry ya sé que es una basura, si fuera el caso. Me parece algo que no voy a decir, me parece algo que no voy a decir, ¿ustedes están viendo Okanji? Parece que se ha sido abandonado por medio de un siglo XXX, ¿está pensando a qué me refiero? ¿Las 11 de Nintendo? ¿Cuándo? ¿Cómo que Nintendo? No sé qué dijo Ah, no, no sale la madre, pensé que sí iba a poder hacerte como una foto a ella. Pero uno para acercar... Ok... No sé qué puta es esto, pero bueno. Lo soy, ¿verdad? Nada que ver, Playa. Ni de cerca. A mí me... Es que no, es que no. Véalo bien, Playa. No parece como una cara. Véalo bien, Playa. No parece como una cara. ¡Adiós! ¡Vaya! ¡¡Vaya! ¡Vaya! 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 No sé ni qué es eso, Kanji. Supiera, ¿no? Toma su pierna. Yo recordaba a ese tipo cantando una canción china, o sea, lo típico de una foto de él cantando con ella. Yo no sé si se lo mandé, me salió un tiktok de ese con ella invitándola a una fiesta de otra persona muy famosa, ¿sabes qué? Ustedes sabrán quién es, ¿esos son perros? Creo que sí, Playa, ¿qué gente más pasada de picha? Tal vez, si yo solo ignoro esto, nada se saldrá de eso. Qué cosa más exagerada, ¿no? ¿A qué hora? ¿A qué hora Steam? Eh, ahorita. Ahorita, ahorita empiezo. Estamos en el pre-stream, se podría llamar. ¿Puedo ir allá? Ah, no, pero le puedo tomar una foto. Eso es el ejemplo de una foto. Vean mucho limpia que lo hacía online. ¿Hay fotos? Sí. El viejo web todavía está en la casa. Me cuento quién paga los pagos de hostig. Alguien que ama la quinta. ... y la polvo. Mira, ¿a dónde voto? ¿Has pensado lo que tu focus va a ser todavía? No todavía, pero lo sé cuando lo ve. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ¿sabes a mi mamá? No puede resistir un caso de carácter. Ah, eso. No, abrazos gratis. Qué putas. ¿Qué es eso? Hm. ¿Qué es eso? ¿El centro que querías? ¿no? Lo más triste que aquí, o lo que sea. Fue hecho para ser hermosa. Y ahora nadie se ve nunca. Hasta hoy. Ha, ha, ha. Algo así. Desde arriba va a querer, ¿verdad? Ahí. Ajá. Ayúdame a encontrar un camino. Lo entiendes, boss. Me extraño no ver a Kenny por acá con este juego. Milagro que no está Andreu pidiendo pichama diciendo qué juego que hay. Con una estupidez así. Preguntando una y otra estúpida a veces por el final, güey. De que si es finalmente lesbiana es una. Lesbiano aquel. Oh, y vea. Máquina de chicles, ma. Referencia a Black Opsress. ¿El monti, ma? El monti, ma. Es un lindo. Es muy lindo. Creo que es parecido como un M&M. Sí. Creo que es parecido como un Mr. Peanut en meth. Y me encanta. No me parece si hay alguna manera de salir de aquí. ¿Qué? ¿Quieres que lo haré? No es como nadie va a perder. ¿Puedes que lo haré? ¿Le daré una pez a las llorias de los niños orfanos? Bueno... No importa. Es demasiado grande para descargarse con solo los dos de nosotros. Mi dinero está en un HALF full BicLighter para ganarlo todo. Martes. Liga LGBT de bolos. 12 de abril. Femes. Violetes. Oiga, yo creo que ese nombre no se lo pensaron, ah. Contra los cunetas. 19 de abril. Las doras de Cooper contra los encendedores medio llenos. 26 de abril. Las bolas rodantes versus censuraron a Fuffy. 3 de mayo, torneo. No. Oh, hombre. Estoy 9 años tarde para mi libre slice de ZA. Rebanada de pizza gratis, madre. Yo creo que ZA significa otra cosa. Pero bueno, cada quien... Porque en este juego las lesbianas son guapas y no gordas, con media jupa rapada, camisa de cuadros y labial morado. No sé, yo no participé en el desarrollo del juego. Maxime. gitano. Dio. Oh my god This year's Caledon University Artist-in-Residence sent my mom Foot pics I guess there are just some things about your mom You don't know I'm gonna throw up It was a shot of a messy closet In a condemned house Someone left behind all their shoes Your mom loved it Hypocritical of her Considering she never liked it When my closet was messy But... No, no, puta No, thanks I value my ankles Mano jugada por ahí Pueden pasar Relatable Sometimes I feel like someone is eating my brains with a spoon I could never resist a deal I tall I almost forgot to hold on a spoon I'm so happy that Sophie is having a fun I hate to bring a audience unaprecious time into a trespassing I've never pulled anything above a 180 Puntación perfecta Dog Van Der Bin Hue puta nombre ¿Esto es una referencia a Dutch? El nombre es muy parecido Dutch Van Der Bin Dog Van Der Bin Me referencia ahí 36 Venga, no puedo subir ¿Por dónde mierda subo, güey? ¿Cuándo salió el juego? Hace como semana y algo Creo Hace no mucho Bueno, no, mentira, hace más Dos semanas, tal vez Por ahí, tipo no mucho No ha pasado tanto Es que Ease Había salido Si había salido hoy Hubiera hecho un comentario ¿Qué comentario? ¿Qué hago hacer? ¿Qué pereza? ¿Por qué? No es tan hechosa Tiene que haber otra subida más atrás, ¿no? Supongo Cuando está yendo la madre ¿Por qué no hay tren para Cartago? Voy a tener que ir a la antigua hamburra Tiene que haber una subida ¿Qué chumierda, playa? No, ni idea No sabía que no haya tren en playa ¿Por qué no hay escaleras? Madre, ¿por dónde putas hubo? Así que iban a ver escaleras acá Pero eso no lo veáis Me gustaría conocer a los artistas Especialmente si esto es un portrato self-portrait ¿Cómo ahí gano trumpo? ¿Cómo ahí gano trumpo o qué? La madre se está yendo para... ¿Qué será? ¿Que allá hay algo que está en la ciudad? No, yo sé A ver ¿Viste que sigue usando el tren? David, para Comentario Más tercermundista No pudo soltar, playa Para que se haga una idea Es muchísimo más tercermundista Un bus que un tren Así se la dejo, playa Para pensar, playa Para que le dé vueltas No, gracias Me valgo mis piernas Ah, subirse por aquí ¿Viste? Es que no sé, no conozco a nadie que va al tren. Es que aquí el sistema de trenes en general aquí es un toque bastante mierda, tipo, no es tan grande, pero póngale en otros países, vean en, ¿cómo se llama? En Europa, por ejemplo. Bueno, Europa es un continente, pero ya me entiendes, toda Europa tiene un sistema de trenes exageradamente bueno. Por aquí te pides ir tocando tetas con el codo que se le agriven por detrás, que siempre pasa la segunda. Está encantado. No hay una regla que dice que el carroso de trenes no puede volar. No hay una regla que se ha roto. Mi habitación de cumpleaños era más terrorífico en su época. Muy malo llevándolos alrededor para encontrar alguien. Ese es el segundo más grande DJ monstruo que he visto. Se va a romper toda la mierda así que seguro. Aunque he tomado la bota con el ruido así. Hola Tamarín. ¡Wow! ¿L.A. también? Este lugar es bújido. Por favor recuerda que te empiezas a tu carrera. ¿Perdad? Y vamos a salir de la mierda de la mierda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Estamos llorando! ¿Qué es eso? Me gusta un sándwich. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Escuchadlo! ¡Es perfecto! ¡Oh! ¡Muy mueren los anglosos! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Oh! 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 ¡Oh, mi amor! Ah, no, no ha soltado la cámara. ¿Estás bien? Ah, bueno, pero nunca he llevado. ¡Sabe! 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 ¡Pare! ¡Pare un toque! ¡Pare un toque! ¡Pare un toque! ¡Pare un toque! ¡Qué puto! ¡Pare! ¿Cómo he guardado un video? Último minuto, madre. ¿Sabe? ¿Vieron esa vara? Antes. Por aquí. Ahora no había nada, madre. ¿Me estoy volviendo loco? Ahí, se vio por un frame. Me cago en la puta para pausarlo ahí, güey. Ah, no puedo. Serían como clarísimos los personajes. ¿Se entendió? No. 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 Esa es estúpida, no más. Es que es la protagonista, el primero. ¿Es acerca de la chica azul con la imagen que mantienes en tu boleto? Espera, ¿te lo dejaste en mi boleto? La chica con el cabello azul. ¿Cuál es el problema con ustedes? ¿Qué pasa si me espero mucho? ¿Hice algo? ¿O no dice nada? Como no hay tiempo. No, no, Invix tampoco. Hágame el favor. Mira, éramos... ...un tipo de... ...hazardos de la escuela. ¿De acuerdo? ¿El deslizamiento de la escuela se convirtió en Miss Havisham? Fue un poco más complicado que... ¿Podemos cambiar el tema ahora? ¡No! ¡Vamos! Nunca hablas de ti. ¿Qué es lo que ha pasado si no hay una pequeña, pequeña parte? ¿Qué pasó? ¿El final canon es que murió? ¿Qué se yo? Supongo que... O sea, uno sacrifica todas las estúpidas y van y van y terminan. O se murió. Se debe decir que terminamos, supongo, ¿no? ¿Qué se yo? Esa acción tendrá consecuencias, qué picha. Un poco tiempo después de la escuela. Y luego... No nos fuimos. Ella quería vivir en el futuro. Estaba... 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 ...too... ...con el pasado. Eso es todo lo que obtienes. Eso es todo lo que nos van a decir de Luna. No. 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 No recuerdo mal. Estoy casi seguro que sacrificé a todo mundo por la madre. Yo no sé ni gorra. Explíquese el final. ¿Ha visto algo de Life is Strange 1? Es que la madre. Max. Esta madre que está acá. Bueno, la que estoy tapando yo. Este hijo de puta. La madre en el 1. En este no sé si lo tendrá la madre. Tenía un poder en el que la madre podía atrasar. ¿Cómo se llama? Volver en el tiempo. ¿Juguió el primer capítulo? Bueno, sabe lo básico. El caso. Llega un punto en el que la madre empieza a volver muchísimo más. Lo que debería en el tiempo. Para hacer que, por ejemplo, el papá de Chloe nunca se hubiera muerto. Y eso desencaena un poco de mierda. En el que Chloe queda parapléjica, por ejemplo. Entonces la madre vuelve otra vez. Y está en este bucle raro. Hasta que la madre deja las varas como estaban. Entonces al final del juego. Uno puede escoger entre sacrificar. ¿Cómo se llama? Uno puede sacrificar entre sacrificar. Sacrificar a Chloe. Escoger, perdón. Entre sacrificar a Chloe. O sacrificar el pueblo. Que era el que dio ahí. No son solo historias de amor. Es que la madre tiene un poder. Bueno, tenía un poder de volver en el tiempo. Playa. Es lo que estoy diciendo. En este no sé si lo tendrá. Yo asumiría que no. Asumo que van a ir por otro lado distinto. Pero en el uno era eso. En el uno tenía ese poder. La madre como que alzaba la mano así. Y podía volver en el tiempo. Por algún motivo. Esa era como la mecánica del juego. Y estaba mi pichuada. Y con esa vara. Cuando la madre empezó a cambiar muchas varas. Se despichó todo. Pero para resumir. Solo es un pichazo. Es eso. Para los dos pocos años. El primer paso es hablar con ella. ¿De qué? ¿Qué tal las personas normales incluso hablan? Másicamente precios de gas. Pero estamos a un poco más. Quiero decir, ve a la vuelta. Ella es responsable por la mitad del decor en este lugar. Aprende lo que le gusta. Sí, sí. ¿Por qué no? Vea, honestamente, llevo 35 minutos. May, infinitamente mejor que la porquería del True Colors. Y es que casi no he jugado nada, may. ¡Hijo de puta! Pero Randall's Monday, ¿y qué? ¿Y el True Colors ese que es play? Yo ni me acuerdo, may. Ni lo juegue, ni lo vuelva a ver esa porquería de juego. Conoce los intereses de Amanda. ¿Pono de peleas? No, may. Life is a Strange True Colors. Reggie Diamond, o Diamond, no sé qué se diga. Nueva publicación en Crosstalk de Cop of Safi. ¿Cómo veo eso? Estoy en mi limite. Estoy hablando... A la puta. Chloe, suave, suave, suave. Que sí que verlo, may. Suave, suave. Todos los que decían que los inviernos de Chicago eran insoportables. Le estaban subestimando. Mis antepasados se están congelando. May, curioso que la foto de Chloe sea una mariposa. También, ve ahí se ve. No sé, tal vez me guste. Hace tanto frío que es imposible pensar en otra cosa. Mis problemas no desaparecen por arte de magia. Simplemente son reemplazados por uno actual y brutal. Por uno más actual y brutal. Es refrescante. Además, malhorte. ¿Qué es eso? Pero en realidad nadie toma malhorte. Es un hábito. No tienes que comprometerte tanto con ello. Además, me estás enviando desde... Me estás enviando esto desde una habitación de hotel con el termostato ajustado a la superficie de Venus, ¿verdad? Venus es encantador en esta época del año. ¿Vas a venir o no? Sí, dame cinco minutos más. ¿Qué quieres que te pida y no me digas que malhorte? Malhorte. Yo me levanté temprano y estoy en una cafetería muy linda y estaba pensando, si viéramos aquí, Chloe, en Andersonville, es como el barrio queer de Chicago y podríamos, ya sabes, quedarnos. ¿Por quedarnos quieres decir unos meses, un año? Quiero decir para siempre. ¿Me estás pidiendo que me mueve contigo para siempre? ¿El día de San Valentín? Mierda, es hoy. No te hagas la que no sabe. Lo siento, realmente no lo sabía. Esto no fue un gran gesto romántico o algo así. Es solo que me gusta estar aquí contigo. No lo sé. ¿Se siente como el final? Final en el buen sentido, ¿no? Chloe, ¿estás ahí? Déjame preguntarte algo, Max. Y por favor piensa desde mi punto de vista. Si digo que no, ¿rebobinarías el tiempo una y otra vez hasta que diga que sí? Chloe, nunca lo haría. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Max, nunca digas nunca. En serio, nunca haría... Mira, no quiero hacer esto a través de un mensaje, ¿de acuerdo? Nos vemos cuando regreses. Claro, aunque puede que tarde un poco. Comprendo. ¿A dónde te escapaste? Te veías tan tranquila que no quise despertarte. Eso nunca te detuvo antes. No sé, tal vez está pasando... Tal vez estoy pasando a la página. Ese será el día. Ese será el día. Tan estrecho de anticuado como esa habitación de motel. Es que me sorprende que no estés tomando un poco de aire fresco también. Las sábanas aún huelen a ti. Podría quedarme tirada en la cama todo el día. De acuerdo. Número uno. Eres ridículamente cursi. ¿Sabes que te encanta? ¿Sabes que te encanta, perdón? Y número dos. Parece que me estás pidiendo que te devuelva algo. No te estoy pidiendo que me traigan nada. Así como pides las cosas, Max. Ya que preguntas, ¿por qué no me sorprendes? Tráeme cualquier delicia que Saint Louis pueda ofrecer. Pastel de mantequilla en palagoso y costillas, será. Pero no decía... No decía, sorpréndeme tan rápido. ¿Cómo te sacaste así de la nada? Eso es así de la nada, perdón. Sabía que querías que te trajera algo. Busqué en Google mientras dormías. De verdad eres lo mejor. Madre, esto es lo último que le escribió. Pero ¿hace cuánto fue? Sabía que terminaron. Qué buen estereotipo. Se siente que la vida es extraña. Yo creo que manda este... Madre, este Madre. ¿Hace cuánto fueron estos mensajes? ¿O qué? ¿O qué puta se supone? Y este Madre no me puede importar menos lo que diga. Que los tres somos... ¿Qué? Suave, suave. Ah, me las regreso a usar muchas veces. Ah, aquí está hablando... Está hablando de que terminó con Chloe, supongo, ¿no? Y ahora te subí al apartamento de vida en Neo Tokyo, en referencia de anime. Sí, yo entiendo que el que sale primero es el más reciente, pero igual ¿hace cuánto? Tipo, quedaron de hablar, pero... ¿A saber hace cuánto? Todo el mundo ha visto a Akira. Qué verga es Akira. Si cambias de opinión sobre la fiesta, avísame. Ok. ¿No está hablando de la fiesta? Ok. No hay nada como que realmente interesante acá, con Safi. ¿Dónde está lo...? Madre, leí algo de no sé qué, el brunch me pareció súper estúpido. No lo volví a ver, madre. Mucho más fácil decepcionarlos a 5.000 kilómetros de distancia, güey puta. ¿Qué mierda haces Jasmine, güey? Ah, la doctora Jasmine falló, le hablamos al teléfono, así que este es simplemente un mensaje para darte seguimiento. La psicóloga, entiendo, ¿no? Algo así. Voy a hacer un chat donde dice los directos. Ah, claro, como no, como no hay de eso, güey. ¿Qué es esto? Safi, para tu información se puede hacer mucho en este mundo. Bien. Bueno, si voy a saber si eres tú la buena amiga o la que necesita un amigo así. Safi, ya se llama la madre. La hoja de inscripción para la noche de micrófono abierto parece bastante vacía. Según ese de firmar tendré que recurrir una noche entera de chistes de patos. Ok. Pero el tipo gráfico que hiciste decir chistes de mael. No, pero tiene una parte entera así. ¿Qué? No quieres oír hablar de... De las pingas de los patos, qué putas, con qué mierda. Adraxis es una sociedad de estudios. Hacen arte de performance. Lo que, por lo que puedo decir, solo significa pranks juveniles. F***. Quiero que pudiera haber visto este show, Chloe. Cualquiera que llame a Norlands el Big Easy nunca ha tratado de hacer el diseño de sonido para un espectáculo de aficionados sin aire acondicionado. Hace calor como en el mismo infierno aquí. El DJ ahora aparece, ¿no? Gladys, un momento. Gladys no era la mamá de... ¿o no? Mi hermana Gladys. No. Jamás, no podía tener 27, la mamá de Chloe. Jamás estaba mucho más vieja. Dios mio, que montón de mierda Ah bueno, estas son todas las publicaciones juntas Ah, ok, ok, ok Entonces, para las vacaciones Hmm Sounds like a lot of stress The only thing worse than being in Abraxas is not being in Abraxas If you want any recognition at all It didn't used to be this way It used to be about activism and creating art that matters Now it's mostly for networking and worshipping Vin Lang, the president Sounds like a bummer Well, good luck, you guys Encuesta en sopas No way, the soup future is in my hands Sabor de la próxima semana será sopa de cacahuete de Senegal Sopa de almejas de Nueva Inglaterra, ok Eh, de cacahuete supongo, que se yo I've never been able to say no to a good lagoon Don't wanna let go 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 Good beer, good ethics What else could you ask for? Don't wanna let go Verdad, sus afiliados si nada democráticamente No pude ir afuera y estudiante de postgrado Encima en Figu tiene una hamaca Los señales de una noche de café de 10 de cofre. Esto es por supuesto obsesionante. Tiempo de inactividad de la máquina. Orphi Wu. Porque tienen una foto de un perro cagando. Amanda recomienda Misery Cult, ¿no? Puedo trabajar con eso. Las peores frases para ligar. Quiero entrar en la pestaña mala. No sé si alguien aquí sabe de los buenos que puedo comprar. Peores frases para ligarte la semana. Si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos cadenas, qué fácil sería cumplir mi condena. Oye, qué estupides. La segunda es... Oye nena, si estuvieras en un libro serías la letra más fina. Debes ser un banco porque me tienes espera y espera haciendo fila para hablar contigo. Dios mío, güey. ¡Ja, ja, ja! En inglés. Es la primera que si tiene piedras en los riñones, güey. Y en inglés la del banco es... Debería ser un banco porque tienes mi interés. Tiene más sentido de eso. No. 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 Pero un clásico. Pero un clásico, ¿cómo que eso es un clásico? ¿Eres autista porque te ves como alguien especial para mí? ¿Me puedo preguntar esa madre? Mierdón de frase, pero bueno, cada quien Dejen de meterse con el arte de los demás Me veo todo balsámico, acuérdelo sobre papel A ver, lo amarillo, acuérdelo sobre papel ¿Cuánto? Creo que es a la comida allá, güey Claro, ya sé Es amor, son los sanduiches de mas malo que hacen los gringos, ¿no? ¿Y eso qué viene? ¿De qué me está hablando? Qué buenos pizzas de Red Pizza por 6 rojos. Güeputama, tragárselas sin fresco y sin asco y sin piedad. La Judy, mándese. ¿Qué no se tiene, man? ¿Tiene los 6 rojos o no? Que no los tiene piedad de Invix, man, encima de presta. Me voy a quedar aquí nada más. Voy a comer. ¿Quién presta? ¿Usted plancha? Güeputama, estáis viendo esta maravilla. La pinga será. Yo nunca especifique el qué, güey. Yo dije que usted presta. ¿Usted sabrá qué es lo que presta, hijeputama? Ah, no sé, madre. No sé si se sabrá, la verdad. No tengo la menor idea, güey. Me lleva como 15 minutos limpiando esa vara, güey. Sí, terminalmente me estuve en tonteras de gringos. Nada, yo no, man. Yo no ando tan... tan mal, man. Todavía, por lo menos. la grandoda de... digámosle. Skar sirviendo. Es raro la pintura esa del zorro que tiene en el fondo, tipo el diseño del bicho ese. Es raro la pintura que tiene en el fondo, tipo el diseño del bicho ese. De una mujer o LGBT, Q+, discapacitado o cualquiera que haya afectado el resultado de esta elección, sepan que siempre los apoyaré y que este es un espacio seguro. Eso cada cinco historias de Insta que me salen. Esa es la pura picha de leerlo. Claro, yo le tengo una solución, madre, que usted no me la va a creer, idiota. No vea Insta. Claro, ¿qué opina? Vaya, ¿qué no se le había ocurrido? Ya regresé en ataque de iras. Este madre va pegando un sobo, güey. No puedo, ¿dónde más voy a ver culos más? O sea, no tenía guila, hijo de puta. Pero TikTok, güey. En TikTok encuentro, o en Twitter. Noviembre sin sobo 2. ¿Cómo que vas? Se estaba enfrentándose la pinta contra la pinta, hijo de puta, güey. En ataque de ira, dice el hijo de puta, güey. Esa es la verdadera que usted le echa sus tatas, playa. No tengo un TikTok porque soy bien edgay. Ah, puro Axil. Jugando intelectual, porque no tiene TikTok. Que se cree muy productivo el madre. Porque en lugar de ver 15 minutos de videos cortos, sería un video de 3 horas. Mexicano, ya no puede ser intelectual. Pero yo nunca dije que fuera intelectual. Yo ya dije que juega de intelectual. No que es. Aprende a distinguir playo. Muy rápido que usted sepa. ¿Qué andan esas balas? Me ha más usado de Insta en Reels. Ya, madre. No, no. Ya, ya ni pichas, güey. Aprende a escuchar playo. Le vendría bien, madre. Si escuchara, madre. Capaz si la de las notas estaría con un ser. Ya, me ha más bella es el plato. Me ha más bella es el plato. Ya, me ha más bella. No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Las horas laborales... depende. Creo que es un máximo de 48, pero eso es si usted bretea 6 días. Por lo general son 40. Para la mayoría de gente que solo bretea 5. Mi amigo Henry y yo estaban co-headlinando una noche de comedia. ¡Gracias! ¿Tienes comedia? ¿Y esta es la primera vez que escucho sobre esto? Perdón, perdón. Escuchando tranquilo, por favor, siga. Entonces toda la carrera, él me dice las líneas más gruesas que se puede pensar, intentando que me haga squirm. Dumb... bro shit. De todas formas, se convirtió en una competición, que me gané. Nadie sabe las líneas más gruesas que una pequeña lesbiana. ¿Y la competición se convirtió en el chalkboard? ¿Entonces? ¡Dale una pelota! ¿Cuál es la mejor línea de comedia que tienes? ¿Estás en el campfire? Ah, bueno. Estás jugando muy caliente, y... quiero algo más. ¡Gol! 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 ¡Perfecto! Estás en la pared, Max. ¿Entonces? ¿Estás un fan de misera culto? Sí, por supuesto. ¡Gol! ¡Es tan genial que los conoces! La verdad es que no les conozco a este, supongo. Uh, sí. ¡Qué p*** esta acción tendrá consecuencias! ¡Gol! 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 Entonces, pensaba que debíamos hacer algo en Linkport alguna vez! Puedes mostrar la escena musical local. ¡Oh! ¡Gol, sí! Hay esta banda, Revench Horse, que he estado volviendo a mirar. Basado en ese nombre, solo estoy 100% bien. Además, pretender ser en Revench Horse es mucho genial. que pretendo estar en la culpa de la misericordia. Ha, ha. Entonces, eh, me gusta asegurar que las fronteras se estén cerradas antes. Entonces, sin presencia, pero... ¿Es esto una cosa de un día, o es esto una cosa de un amigo? ¿Terminó con Chloe? Entiendo, ¿no? Yo respondería, yo sé dónde vives, hay que ahora no hay nadie más en tu casa, en cada acción que haces. Ella dijo que la tiene loca. No, yo escogí eso, pero es broma, pero... Mira, tiene loca ya, Chloe, chao. Te molesta, madre. Suscribe que Chloe se viva. Ya, yo entiendo que terminó con Chloe. Yo entiendo que rompió. Ahora, los mensajes recientes hablan, y yo creo que eso va a ser un problema más adelante, pero playo... ¿Qué más da, no? Tipo, ablancó, se le juntó todo el ganado, en el mismo día, y eran como siete, ocho, hijueputas. ¿Qué puede pasar por una? Tipo... Esta acción tendrá consecuencias. Me cago en la... Me cago en la puta. Golazo. Tachinitas y agafajazos. Qué putas. A la puta. Más, ese no es un código famoso de algo. 5550139. Me suena un pichazo esa vara. De otros juegos, pero no estoy seguro del qué. El segundo juego, no, le tocan dos novias. Yo quiero que Metrobomba sea el prota de Persona 4. No, lo siento. Ya Metrobomba tuvo su historia en metáfor. Como el príncipe de la realeza, que se convirtió en el rey de playa. El rey del trap. Sale en GTA 5. ¿Y para qué era? El rey del trap correcto. El rey del trap correcto. ¿Cómo te sientes? No tengo idea. Los últimos 10 minutos son un trabajo total. Pero Amanda es realmente genial. ¿Cómo fue la grabación? Ya, casi murimos. No casi murimos. Sí, porque nos salvó. Me merece un medal. ¿Tiene que ser Hazard? No. Ya veamos que aún que va a ser Pierbomb. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La noche es joven. Deberíamos caminar. Solo los tres de nosotros. Hay un baño de meteor esta noche. Estoy haciendo investigación, pero podría ser divertido con otras personas. Deberías venir. Ambos de ellos. Es perfecto. Todo lo que necesitamos es... Espera. Es el amount de meseta van esta noche. I mean, ella se lehca en este tipo, sino que él no es un buen Сегодня. Ella tiene una tasas para este dolor. Ella se didnten con esa semana. Cualquier con la señora presidenta. Mami Cualquier. Tiempo de hasta que ella recorda, It's time to have her cardíofas. yangiyel. Ya, éven que ella me recordó que tengo una carta red. Que queramos? Deberías? ¿Quién? Yerby. Yerbón. Dime la versión de CliffsNotes de lo que estamos en realidad aquí para ver. Un montón de pequeños piezas de este asternoide. Desde 11 millones de miles. Esto es lo que le doy por introducerte a ti. ¡Guau! ¿Entonces deberíamos estar preocupados por este asternoide accediendo a la Tierra? No en nuestra vida. Y probablemente se desintegrará antes de llegar a la superficie. Bien, Max. Si tienes 24 horas antes que el mundo termine, ¿qué harías? Tomar una foto. Lo que iba a hacer es que eso no suceda. No sé, es que ya tomaron una foto, pero... No sé, es que ya tomaron una foto, pero... Oh, estoy documentando esa mierda. ¿Puedes imaginar como genial una foto de Apocalipsis sería? Oh, mi Dios. Esto de nuevo? Nadie vería. Estoy diciendo que la arte requiere una audiencia. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Me y Moses fuera en la ciudad, sin ti. Creo que en los tiempos de tiempo podrías perderse. No sé. 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 Tengo algunas buenas noticias, eh, es grande, pero no te puedo decir lo que es. No te puedes decirnos que tienes buenas noticias, y luego... No quiero decir nada más hasta que todo esté finalizado. ¡Misterio! Bueno, lo que sea que estamos celebrando, creo que se llama... Pero tengo apenas esta cámara y quiero dar algo de buena utilidad. ¿Qué deberíamos decir? ¡Misterio! Creo que tengo hypothermia. ¡Moses tiene hypothermia! Tengo una entrada. Voy a... Vaya... ...fue mi cosa. Buenas noticias, eh? Ustedes y tus segretos. ¿Cómo que siempre tengas una conversación con los demás es externo de mí. Estoy muerta de saber qué es la luz. Quizá puedo convocer a ella a la espuma. Tengo pocas vacantes a la lista de espera para crear memoria en primavera. ¡Janco! Buenos días, Ma, ¿cómo está? ¡Ojo a la manda! Casi me muevo en los pantalones Aún así conseguí a la chica Emocionada por mi cita con Revenge Horse A la puta La mae La mae publicando ¿Quién es la chica? Ya sabe que casi te mueves encima Ahora lo sabe Yo no revelaría Al mundo que casi me mueve encima Pero así soy yo La hoja de inscripción La mae está emocionada por lo que veo Chloe no ha dicho nada Decir lo que veo puede decir Mamá pingas con ganas De que se dio cuenta Aunque no me dé permiso Hay mapaches, dinosaurios, perros, vacas Caballos de mar, cebras, pandas y santa No puede faltar al de santa Por favor no dejes que Amanda me prueba La entrada y por vida Al snapping torol Torol Al snapping torol Son muchos Hay autocalificación Estudié sin mi seminario Trabajé muy duro para conseguirla Cálmate Regi Solo bromeado Y esa Chloe ¿Qué promete? Bueno Vamos a caminar del aeropuerto Bueno, vamos a ir Te he visto muy rápido Está todo bien Te he visto un gran viaje Volvemos a ver ¿Qué día va a ir? Ah, la puta La semana pasada Apenas se reconocería Ah, después de la reconstrucción Ok, sí El final canon Es cuando se despicha Toda la ciudad Y uno Bueno, el final canon El final que escogí Supongo Esa conversación Es el de que uno Sacrificó a la ciudad Entera por Chloe Yo se levantaron Un monumento A la gente que perdimos Nos enteramos De tu próxima exposición En Cleveland Te importaría Si tu madre Y yo nos coláramos Pero en ese Madre, pero El responder A sus tatas Madre, fue puta Debe tenerte muy ocupada Si no podemos verte En tu cumpleaños Estamos pensando En organizar Otras vacaciones Familiares este año ¿Cuándo tienes vacaciones De invierno? Intentamos llamar Antes, Max No hemos sabido Nada de ti Desde tu cumpleaños Pero queremos Asegurándote Que nuestra niña Está bien Intentaré llamar Mal La escuela es genial Pero no tengo Tanto tiempo libre Como pensaba Pero estoy bien Mal Está mal Insoportable Le quebré la cámara Al teléfono Literal Tiro el teléfono A la cama Se deslizó De más Y cayó en el piso Y sonó algo Esto es estúpido ¿Para qué tira Las varas? Playa Su mamá no le enseñó Que no hay que tirar Las varas Hijo de puta Según las madres ¿Qué pasó en la ciudad? Playa Es que en la ciudad También estaba ocurriendo Una tormenta gigante Digamos En ese En ese punto Entonces asumo Que se refieren En parte a eso La nena Se me tiró El teléfono Al piso Sin querer Ver otra Hijo de puta Madre Es satisfactorio Ver lo lejos Que pueden llegar Mis alumnos Felicidades Que nena Vamos a ver ¿Quién puta es eso? No, sabes I pensaba No 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 Lo No 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 ¿Qué es lo que se llama? Me encanta cómo se llama Moses siempre se ve tan pasionado por su trabajo. Incluso cuando se... se encarga los números. Moses, todo es genial. Te mostrarte un poco. No es autista ni nada. Veanlo. Todo incómodo, man. Y al día anterior pasó 20 minutos reprogramándome una cita que no duraba ni 20 minutos. Ah, buenísimo, man. ¿Vio a quién? No sé ni quién es Kodak Black. ¿Kodak? ¿Será? Está todo drogado y le dije, no tengo que ir al baño a meter ese fentanilo. Está bueno. Esa barra de la cartonera la cerraron. Ay, yo no sé ni de qué me está hablando Hazard. Autista por medio cuando le dicen que se quedita. Moses Murphy, un hombre de ciencia. No, no lo vi. Yo no hago los directos de ese mal. ¿Es una parte de vosotros. ¿Quieres saber qué es de buenas noticias de Sofía? Bien. Creo que tengo una idea. Pero una vez que vamos a seguir esta ruta, no podemos volver. Eh, bien. Una etapa en la de Ballot. ¿Como un prank? No. Esto tiene reglas. Así que es más de un juego. Quien que mantiene la capa de bottle tiene que hacer lo que digas. Bueno, dentro de la razón. ¿Qué? Ya le llegó el chisme al madre del golazo. Bueno, ya le llegó. El más estaba ahí. Encuentro un lugar para esconder la tapa. Un mensaje de Amanda. Gracias por alegrarle la noche a una pobre cantinera cansada. A la puta. La puta. Eso no salió en TikTok. Estaba bailando. Tiró al aire. Una pastilla de Xanax y le cayó en la boca. Y se pone el madre. Madre. Como si eso no lo hubieran planeado. Nah, vamos a ir pero directo. Y me la pela. Una cantinera. Cansada hasta los huesos. La pobrecilla. No olvides esa parte. Nunca. No solo puede ligar en persona. Sino que también por mensaje. Una mujer de muchos talentos. Ya veremos si además tiene un gusto musical. Me siento amenazada. De hecho, tarde de los meteoritos. Y una vez que Moses se congele. Intentará quedarse de fuera toda la noche. Antes de que se me olvide. Demasiado tarde. Si quieres más chistes. Tontos. Tengo una cuenta de comedia. En el. Mira. Sin presión. ¿Y la siguió o qué? No la siguió. ¡Hue puta! Él está demasiado lublado esta noche. Para tener una buena vista. De las Geminidas. Geminidas. Y, ¿por qué no está lavando mis platos? Más bien usted. Debería lavar los platos al mal. Pero usted se puede imaginar la cantidad de plata que tiene. Es hijo de puta, muey. Solo piénselo, muey. No, 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 no. Y le doy una botella en vez. Ahora tengo que hacer esto a Safi. ¿Qué más da? Fotografiar. O sea, con los ojos cerrados y todo por mamá, picha, nadie la manda. Hola, Safi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, Safi. Uh-huh. Para nada. Para nada. Para nada, obvio, güey. Uno llegó a hablar y todo. ¿Crees algo... poemable? Uh-huh. The moon? Kind of. Though I'd hardly be the first. Carl Sandberg called it a friend for the lonesome to talk to. Hmm, pretty. I haven't seen a moon this bright outside of Oregon. Oh, a max biography nugget. Uh-huh. Those are rare. You never really talk about why you came here. You already know. Your mom threw me a lifeline. Pulled me out of freelance hell. One of these days, I'm gonna find out what you're running from, Max Caulfield. That's a promise. Want a piece of candy? There was a few left. Oh, twist my arm. Ah, shit. It's a conspiracy. Sin tapujos. Come on, Max. She said that all people would let a girl have her secrets. Ah, la puta. Ah, la madre me va a contar igual. Bueno. Nah. Vale, bitch. And violate the sacred covenant of the bottle cap? Never. You know I'm going to get you back for this, right? Less than ready. More talk. Okay. So, well. I've been shopping around a bunch of my poetry. Right? Like. As a collection. And. A publisher made an offer. For real? Oh my god! Oh my god! I'm going to be able to win. But the first for real of this game. That's incredible! Congratulations! Every time I listen to that sentence, I can't be so calm. Thank you. Nothing signed. I'm going to do that. So, I want to keep it under wraps until all the paperwork gets signed. Understood. But your secret is safe with me. Oh. Oh, shit. Hello? Hello? This is Safiya. Yes, this is Safiya Lowellem Fayyad. Speaking. What's your name? Be right back. So, would you really take pictures of the end of the world? Yeah. Think about it. I take photos of empty buildings. An empty planet? That's next level. Okay. But it's like Safiya said. Nobody is ever going to see them. Sure, but... Who cares? I take a lot of photos nobody ever sees. I want to go out doing something I'm good at. You know? Huh. You know what? No, nothing. Just... Didn't take you as a... It's the journey, not the destination type. I mean... I guess I'm not. It's more like... Sometimes you reach the destination alone. And that's okay. Look at that! What a tail. Moses was right. This is awesome. What? What? What happened? You okay? Yeah. All good. Just dizzy. Maybe the champagne. You okay? Yeah. I think I'm gonna take off. Get some rest. I can give you a ride if you wait a few minutes. No. That's okay. I think a walk will clear my head. I think so. That would be a bit raro. Well, let me... Is that okay? Yes, I would go eat with you. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. If you have a fair, what? I couldn't sleep with you. Oh, my God. 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 I'm glad Mothis invited me out tonight. Caledon's a beautiful campus, but it's even better when it snows. But I know that's everything I love, call the ending, and promise this is what you want. Ah, esto... Puta, pensé que era una cinemática. Tengo que salir, entonces. Bueno, dar de salir, supongo. Pensé que tenía que esperar, güey. Como estupe, mira que había aquí un buen rato. No, no. Solo voy a encontrar con Safi mañana. Una publicación, a ver. Los dos grupos demográficos que conocen cada palabra, de Tong Song, de Sisko, los chicos de 13 años y todas las lesbianas de este bar gay de Nueva Inglaterra. ¿Qué? Estaba un poco raro últimamente. Si me siento mejor el jueves, se lo haré saber. Por favor, mejorate pronto. Buenas noches, Maxime. Disculpa por la hora. Recibí una notificación de mi banco informándome que se había realizado una compra superior a 200 dólares en el Snapping Turtle con mi tarjeta de crédito. Safi ya no me contesta el teléfono y me preguntaba si la habías visto. No la voy a castigar ni nada. Solo quiero saber dónde está. Habíamos ido por unos tragos. Si, la madre como que, bueno, la madre se fue para, ¿cómo se llama? Sampaña, ¿por qué iba a comprar Sampaña? Lo único que tenía dentro era que no fuera cerveza. No, 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 no. Hace poquito, que sigue prendida la mierda. Está enojada claramente, la hijueputa. ¿Qué hacía el señor Snowman nunca a ti? ¿Eso pasaba, lo de la nariz también pasaba cuando...? No volví en el tiempo, estaba diciendo... En el 1... ¡Qué putas! ¿Qué? 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 ¿Qué cosa más rara, güey? ¿Está todo bien? ¿Por qué te fuiste? Creo que Safi se fue al mirador y quiero asegurarme de que está bien Espera, voy contigo en un minuto Ok ¿Sacara cuando tus amigos se aceptan entusiasmados ir a ver estrellas contigo? Una azotea en pleno invierno de Vermont Max y yo no hemos dicho nada con entusiasmo ¿Exactamente cuánto frío se supone que va a ser esta noche? ¿Ya le conté mi review de La La La? Ya no creo en el amor No, no me había contado Me dijo que ya la había visto pero no... No dijo la review, meh Playa, ¿ya entiende por qué decíamos que... Que es una película de terror, meh? Ya, ya... Comprende, Playa Si, eh Ala Puta Me volaron un balazo, güey Ah, no ¿Qué? Viejas putas, no ten sueños ¿Qué pasa el cuerpo ahora o algo así? ¿Esa no es Safi? ¿No es? Es el cadáver ¿Estás bien? Esa no es Safi ¿No es? Es el cadáver ¿Estás bien? ¿Y? Si, ahí tienen el balazo ¡Max! ¿Estás bien? ¡No! ¡No! Qué putas, ¿no? Siendo que ahora la vara está con la cámara, ¿no? Cuando tomo una foto como que pasó algo Como que brincó de línea temporal o alguna mierda rara No sé cuántos capítulos son Creo que son cinco Igual que en el otro No digas eso No te voy a traducir No importa lo que elegís Sé que haces la decisión correcta Siempre estaré con ti Siempre Acabado en esa vara de... De Chloe por allá Porque ya le puso un... ¿Cómo se llama? Ya hablé con otra, pero bueno ¿Qué se juega en la foto? Pero no, no sé... Playa, este es el juego de foto Él da foto con los ojos degrados que le tomé en el ojo No, no se sabe por qué o cómo Este hombre utilizó la cámara, tomó dos fotos Pero en cada foto como que hubo un efecto raro Y la madre empezó a salir sangre a la nariz Que eso pasaba cuando volvía en el tiempo Con el juego en el primero Y lo siguiente fue eso Que usted vio Básicamente ¡Fuck! ¡Ahem! 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 ¡Ahem, Chloe! ¡I thought I lost you! ¡Again! ¡Amazeballs! ¡I just got chills all over my neck! ¡You have powers! You can rewind time, Max That's fucking insane No, Chloe What's fucking insane is that Being able to rewind time Has only costed me more problems And more heartbreak La del primer juego De la escuela Max Puede ver los lugares que he visto Las personas que he conocido Si todo es que eso, ¿siempre se llamó así este juego? Sí, siempre se llamó así, Playa. Tipo, se dice siempre se llamó así como si el juego hubiera salido hace 20 años, Playa. Salía así como dos semanas, Playa. Tipo, muerta así. Si pudiera descargar tu muerte, Sophie, lo haría sin un segundo pensamiento. Milagros Midwest, un joint mexicano en Iowa, run by the amazing Francia, best enchiladas I ever had. Milagros. Her name was Chloe. I thought that was a sign. It wasn't. Y perdió los poderes, ma, Okanji. Madre, ya me pasé el juego, sí. Obviamente lo sé. No, Playa, yo no sé, no tengo ni puta ya. Hasta ahorita lo estoy jugando, güey. Tipo, Playa, ¿qué espera que sepa? En México. Estoy igual, yo, güey. Es una perea potente. Adentro, hijoputa. Desde que llegó, está con una hijoputa. Preguntadera. Como si yo me hubiera pasado el juego, ya, güey. Dame el favor, Playa. Vea, llegan un par de fotos ahí. Y acá también otra. Bueno, como que parece el campo con unas fotos. De Amanda. Es que era la cita, ¿no? Supongo. Max, acabo de enterrarme de lo de Safi. ¿Estás bien, cariño? ¿Cómo que cariño? Hijo de puta, literal, ni se han visto. Quedaron en salir y no han salido ni siquiera. ¿Cómo que...? Hijo de puta, pero va con todo. Está mal también, güey. No es necesario que responda. Solo quiero saber si estás bien. Mentí, sí, estoy preocupada. Yo vería mucho que me respondiera este mensaje. Eso es todo, Max. Voy para allá. Estoy haciendo todo lo posible para no perder la cabeza y no está funcionando. Actualización. Fue mi laboratorio para pensar, pero todavía seguía asustado. Por favor, contéstame cuando sea posible. Supongo que tú también estás procesando lo que pasó. Y lo entiendo, pero me siento solo aquí. ¿Estás bien, Max? Cualquier señal sería muy valorada en este momento. Voy a intentar dormir un poco. Énfasis en tratar. Siento mucho haberte contestado hasta ahorita. Estaba en shock desde entonces y la sola idea de mirar el teléfono me deprimía aún más. Te entiendo, Max. Es bastante duro lidiar con esto. Y más pensando en lo que estás haciendo. Y más pensando en lo que estás haciendo solo. Lo sé y lo siento. No están solos en esto ni nada. Gracias, Max. Debería intentar descansar un poco antes de que amanezca. Hola, Gildo Fris. Riff Jolín. Rato hecho. Nos vemos mañana. De mañana, de alguna manera. No dormí o casi nada. Imagino que tú tampoco dormiste mucho, ¿no? Hoy tengo cita con Jasmine. No sé muy bien qué hacer. Deseame suerte. ¡F***! She went through all of that alone. Jasmine es la mamá. Entiendo, ¿no? O algo así. No sé nada de esa fila y empiezo a preocuparme. Le dijiste... Uy, que no estoy enfadada por sucesos en el Napping Turtle. Se lo impulsiva que puede ser. Por lo. Milanesa con ensalada de papa. Provecho, madre. No sé ni qué putas es milanesa, pero... Provecho. No contesta el teléfono y no sé qué hacer. Maxine, por favor. Si sabes algo de ella, llámame de inmediato. Dile que me llame. Soy perdida. Me siento perdida. Los detectives del Departamento de Policía de Lakeport acaban de irse. Les pedí que hablaron contigo. Inshallah. Tú tienes más información de lo que yo puedo aportar. Era mi única hija. Hice todo para protegerla. Y aún así pasó esto. Hoy estaré en mi oficina. Quizá el trabajo me distraiga. Por favor, ven si puedes. El trabajo no me quitaba la idea de la cabeza. La veía a donde quiera que mirara. Volví a casa después de 45 minutos y durmí 11 horas. ¿Por qué no contestas el teléfono? ¿Estás molesta conmigo? No lo entendería. Pero el silencio es lo más doloroso de esto. ¿Por qué no contestas? No, estoy ya. Yo ahora lo que tengo es que llorar. Por favor, no me excluyas. No ahora. No así. Hoy regresaré a mi oficina. No sé más qué hacer. No sé qué más hacer. En verdad no sé qué más hacer. ¿Por qué no contestas el teléfono? ¿Por qué no contestas el teléfono? ¿Pero llamamos pollo empanizado? ¿Qué? Si antes que perdimos ayer era mi hija Seguiré ejerciendo como presidente Pero estaré de luto Por favor respete mi privacidad Durante este difícil momento Ese link es real Vamos a probar Ok TimelessObits.com Safiya Que hombre puta nombre Vaya si Si real Que puta Que puta se acaba de tocar Está curioso Se le metió un troyano No Si real Mi lugar es una maldita Si real Si real Si real Soy una maldita Estamos diciendo algo Si real Amor ¿Moses m HKDándose aquí? ¿Mas? Vámon ¿Astronomía? ¿Vas? ¿Astronomía? ¿Astrológica? Quiero que pudiera recordar lo que Sophie dijo, pero ya lo he olvidado. No puedo empezar a imaginar cómo difícil fue para ella escribir. Solo para mantener ese tono profesional todo el camino. Se trata de una decisión difícil. Sé que muchos de ustedes esperaban coincidencia las actividades de fin de curso por las que nuestro campus es famoso, pero espero que comprendan las razones para tomar esta decisión. Perder a un miembro de nuestra gran familia o a una persona que muchos de ustedes conocían bien es algo muy duro. Así mismo deseo informarles que contaremos con asesores especialistas en duelo sin costo alguno para nuestros estudiantes en caso de que lo necesiten. Las estrellas que estaban viendo. No sé, güey. Es normal que el mouse tenga una especie de drift. Esa pregunta, Playa, obvio no. Y le doy a ella para hacer tiempo, si ella necesita. Seguro que puedes disculparme por el tono formal de mi correo anterior al profesorado, al personal y a los estudiantes. Han sido algunos de los días más duros de mi vida. Si te soy sincera, me siento a la deriva. Es un milagro que esté aguantando. Sé que tú y unas cuantas personas más serán muy unidos a Safi. Y rezo para que comprendan si les pido un hombro donde llorar o busco su apoyo en los próximos días. Este sitio fue principalmente de malditos malditos que fueron difíciles de tomar en serio. Seguro que este también es real este link. La pérdida de un ser querido es uno de los acontecimientos más desgarradores que podemos experimentar. Puede tratarse de un familiar cercano o de un amigo muy querido. No importa la situación, puede ser abrumadora. Un verdadero amigo puede sentirse como parte de tu familia. De modo que su ausencia y el dolor que conlleva merecen toda tu atención y toda tu fuerza. Pensé sobre cocinarlos, pero eso hubiera requerido un viaje a la casa. Y eso hubiera requerido que me quiera dejar la casa. Brownies clásicos sin ordenar. Después de los últimos dos días, tuve que reread la letra de Yasmin para recordarme de lo que estoy haciendo aquí. Mi gran honor, para mí un gran honor, en nombre de mis respetables colegas de la Universidad Caledon, informarle de su selección como artista visitante de Hellerton para el próximo curso escolar. A ver, vamos a hacer eso. Sí, el correo electrónico también. Se va para adelante, plan, yo bote esa mierda. En serio, esperaba que me ayudara a entender a Sophie mejor. Pero ahora, ¿cuál es el punto? El punto alto de la serie. Quizá cualquier serie. Puedes hacerlo, pero estarías mal. Después de los últimos dos días, tuve que reread la letra de Yasmin. Un álbum probablemente hace más sentido, pero... No te odias de despertar a estos cada mañana. Tuve un gran golpe. Es lo de la pelea, nada más eso. Otra vez. Hue puta, el lugar donde la... ¡Mae! Hue puta, vive mejor que yo y está... No de intercambio, pero... Hue puta, eh. No está viendo. No puedo hablar hoy. He estado más de unos días desde que he usado esto. No estoy exactamente en una imagen que tomo la mente. Leave it to my very normal brain to respond to my most recent loss by fixating on the last one. Sí, no, vive mejor que todos acá. El hijo de puta, ¿no? Quien pudiera. Una de las últimas cosas que obtuve de Chloe. No fue una invitación. Incluso años después... Esto todavía suena leer. Siempre sabías cómo hacer cada palabra count. ¿No? Oye, Max, empecé a escribir esto en St. Louis. Por eso el puto arco de la postal. Pero te lo estoy enviando desde Tennessee porque me llevó mucho tiempo averiguar lo que quería decir. Cuando éramos adolescentes, pensaba que reobinar el tiempo era lo más increíble del mundo. Y supongo que lo fue durante un tiempo. El problema es que cuanto más retrocedes en el tiempo, menos miras hacia adelante. Yo quería mirar hacia adelante, avanzar contigo, Max. Es un futuro que no... Que no podíamos predecir. Y todo el desorden que eso conlleva. Con el tiempo supe, por mucho que me doliera, que nunca serías capaz de hacer eso. No conmigo, al menos. Te quiero, Max. Y siempre será así. Espero que encuentres a alguien por quien ya no sientas la necesidad de reobinar. Y puedas mirar hacia adelante, sin miedo. Con amor, Chloe. Hue puta. Prácticamente todos los que nunca sabía. Se ha ido. Justo así. Todo debido a mí. Sí, ok. Toda la ciudad se fue a la mierda. Toda la gente se murió, excepto Chloe. El centinela decía al clima extraño. Un fenómeno meteorológico tiene desconcertados a los científicos tanto de la NOAA como de la NASA. Un tornado que se formó en la costa oeste, algo sumamente inusual, borró por completo el mapa de la ciudad de Erkediabey en Oregon. A medida que nuestro planeta se calienta, la ciencia nos advierte de los llamados fenómenos climáticos inusuales como éste serán cada vez más comunes. Sí, es elegir el final, parece. La cosa es esa. Sí, porque si la maestra hubiera muerto, creo que la ciudad no hubiera quedado hecha una tremenda picha. No sé cómo, no me acuerdo cómo afectaba una cosa a la otra, pero... Sí tiene pinta que era eso. ¡Oh! Es el libro del primero, ¿no? Bueno, el diario. No sé qué día, solo sé qué es de noche porque estás durmiendo en la cama. Ah, bueno, no. Eso creo que no estaba en el primero. Las cortinas de los moteles no dejan pasar ni un rayo de sol. No sé dónde estamos, ni siquiera sé si fuimos hacia el norte o hacia el sur. Compré una agenda nueva en la tienda de recuerdos, pero cuando la abrí para ver el calendario era como si todas las fechas estuvieran juntas. Me pediste que salvara a tu familia y ahora están muertos. Por favor, no me odies. Si quisieras sentarme del asiento del conductor y llevarnos al océano, me lo impedirías. 18 de octubre. Michigan en octubre. Es un frío del carajo. Alguien me dijo una vez que te puede dar hipotermias y nada en el lago superior. Incluso en verano. No sé si es verdad, pero viéndolo azul y profundo que es, creo que sí se te puede pasar. Quería ir a Los Ángeles, pero no te interesaba. Diste que era porque no querías que nos vieran como una pareja de lesbianas en Hollywood. Pero sé que estabas pensando en Rachel. Ah, la puta. Ojalá estuviera viva con nosotros. Ah, no. Pero este sí es cierto. Era Rachel, que era la mejor amiga de Chloe. Es tan carepicha, man. Max, plumas de hell. De vuelta a la primaria. Podríamos hablar con la boca y ya. No. Está chido. Venimos hasta aquí para mandarnos mensajes como si estuviéramos pasando recados en el salón de clases. Si esto es tan aburrido, ¿por qué no vas a hablar con ese sujeto que no deja de mirarte? Sería divertido. Definitivamente pensaría que estaría recibiendo una oferta de dos por uno. Sacudiríamos su mundo. Odio su barba. Primero haríamos que se rasurara. Luego, obviamente, lo mataremos por la mañana. ¿Qué? ¿Por qué eres mía? Perra. Ah, bueno. Me dejó. Ok, fue Chloe la que dio ese paso. Creo que ya había quedado claro con la carta, pero... Como para que haga un énfasis. Este libro está lleno de polvo. Lo encontré después de dos días de búsqueda. Eso me pasa por guardar tanta basura. La carta de Caleb me hizo pensar en la escuela. Lo que me hizo pensar en ti. Lo que me hizo pensar en este libro. Cuando conocí a Jasmine en mi exposición de Boston, no tenía ni idea de que era la presidenta de una prestigiosa universidad de artes liberales. Solo era una señora mayor y atractiva que parecía tener la intención de ser mi amiga de verdad. El alojamiento para artistas residentes se describe como una casa de campo en el material de bienvenida, pero tiene un tamaño de mis tres últimos departamentos juntos. Sería un lugar estupendo para traer amigos, si los tuviera. El 20 de septiembre. Imagínatelo. Mi primer día en la oficina de la presidenta Fayette. Entra una chica con pantalones de colorados y chamarra de de dolce y gabbana. Me saluda como si fuéramos amigas de ese año. Se acerca a la mesa de la presidenta. Toma sus llaves y dice, me llevo el auto y ella también. Fuimos a tomar un helado en el Porsche de su madre. ¡Jue puta! Es la hija de Jasmine, Safi. Estudiante de posgrado en Caledon. Declaró que Rocky Road era el mejor helado de todos los tiempos. Y me dijo que los pantalones eran un experimento que no salió del todo bien. Eso fue hace casi un mes y ahora la veo casi todos los días. Es una amiga supongo. Hace tiempo no tenía una. 5 de noviembre. Te mencioné que parte del trato del programa... Te mencioné. La maestra como hablándole a Chloe. Según ella, no entiendo. Todo este rato. Te mencioné que parte del trato del programa artista residente de Caledon son los seminarios. Es decir, dar conferencias y que los estudiantes acudan a ella y aprendan de ti. En un salón enorme, con diapositivas y todo. Intenté decirle a Jasmine que no tengo experiencia como docente. Pero que se suponía que tenía que decir. La siguiente única clase de fotógrafo fueron los dos últimos meses del curso en el que estuve encaprichada con un profesor. Que estaba buenísimo. Que resultó ser un pervertido asesino en serie. Y me secuestró para llevarme a su búnker secreto. Ni siquiera puedo tomar una clase sin pensar en Jefferson. A pesar de eso, parece que a la gente le gustan los seminarios. Hay un par de estudiantes que tienen mucho potencial. Así se sentirían los profesores reales. Es piche esa hora del primer juego. 4 de diciembre Zafi siempre me anima a hacer cosas de gente normal. Y otro resultado. Por fin tengo una cita, hijos de puta. Me asustaba un poco el carácter de Amanda. Vi como hizo llorar un tipo y después le ofrecí una cerveza, pero igual conectamos. Zafi me preguntó antes por ti, pero cambié la conversación como un oso salvaje. No estaba en condiciones de explicar cómo demolí mi ciudad natal. Tengo la sensación de que volveré a sacar el tema. Ya no va a volver a sacar el tema. No otra vez. No otra vez. No otra vez. Eso es clickbait, no se refería a eso. El artículo original decía otra cosa. Pero para variar, usted sabe cómo son las revistas de juegos para allá. Pero para variar, usted sabe cómo son las revistas de juegos para allá. Que no viniera a nadie. Zafi fue la primera a apuntarse. Ella es el precioso poema en honor a un amigo muerto. No se ha vuelto a inscribir. Era como un cerillo. El día con fuerza y se iba tan rápido como había llegado. Descansa en paz, Zafi. Ojalá te hubieras... Ojalá te hubiéramos tenido un poco más. Creo que había en Barat el primero, pero honestamente no las distinguí. Oh... Me quedé ahí en Memories. Ah, ¿sabes? Yo los agarro. A ver. Este no es uno de mis. ¿Cómo llegó esto aquí? Parece que uno de los primeros artistas en Residence también fue un fan de Neb. O un neb-hater como Zafi. No sé dónde va la otra vara, la foto de esa. Si la recogió, yo lo asumo. Amanda podría estar abajo para mirar una cabeza decapitada en un buque que wrea el hambre. Pero probablemente no debería asumir. Hmm. Ha sido... ... más de un par de días... ...seguida lo había visto. ¿Qué tristeza es que esta maldita cosa me recuerda a Zafi? No creo que la madre no tiene que ver si la mamá otra vez. ¿Qué buque más raro, madre? ¿Qué buque será que la madre salga como haciendo la tipa buceza rara en...? ¿Según qué casos? Legend has it, Samson here is older than Hellerton itself. The premier journal for the discerning gore hound. As soon as I had to send my permanent address, I renewed my subscription. Knives to see you again. El cuchillo hasta la vista decía algo así en español. ¿Qué puto? Oye, acá está la foto. Oh, Joyce. We lost you in the storm. Joyce también se murió así. No, todo mundo. Chloe never really looked at me the same after she found out. Born and raised in the Pacific Northwest, but... Never made it to Canada. Ay, perdón. Pero nunca llegué a Canadá. Qué puto no es. Me hubiera gustado ver qué putas pasado. Es la mamá de Chloe esta. Me hubiera gustado ver qué putas pasó luego, tipo... Ver un poco más de las conversaciones de la madre luego de que Chloe se diera cuenta de que se enterara que Max sacrificó esencialmente a todo mundo. Por ella. Porque creo que en el juego no... Tipo, al puro final, como en el prólogo, llámelo. Creo que no tocaban mucho ese tema. La ex-suegra. La casa es semi-presentable. Es hora de vestir. Una de las últimas artísticas de Hellerton ha hecho esto. La obra parece tan desagradable. Tienes que vivir con tus errores. Pupil y iris. Este bebé me ganó un award internacional de fotografía. Y una spread en la geografía nacional. ¡Puta! Zafi me ganó el frame. Una mariposa. Zafi. Nada, he cagado. Hacer el chúber con Zafi. Tarjeta policiaca. Un copo investigando la muerte de Zafi. El murder de Zafi. Ella mantuvo a Moses y yo por preguntar. Por horas y horas. ¿Para qué les culpan a ellos? De repente. Veo un ojo muy desagradable. ¿Eso ayuda, oficero? ¿Eso ayuda, oficero? Mmm... ¿Qué asco me? ¿Qué puta macerda me? ¿Cuarto oscuro? Y tiene todas las fotos. El premio original se fue desgastado en uno de mis movimientos, pero este artículo me recuerda a que ganar no fue un sueño. Perfecta, por Leticia Coleman, la fotógrafa Max Cofill posa con su premio por year Humphreys de fotografía. A ver qué puta es eso, premio muy pichoso, supongo. ¿Shutterbud 420? A ver, eso será un canal real, tipo. Bot 420. No, por el momento pensé que sí iba a alzar la X-Strange, a ver si lo pongo así. No, ok. Sigamos. El tutorial de YouTube que hizo que te fijara mucho más fácil. Cada vez que doy un trabajo, algunos estudiantes todavía se sienten que no es la fotografía real, si es digital. No. Ella estaba loca que todas estas fotos fueran las del Uno. No tengo ni idea si lo son, pero ella estaba curiosa... Los coleccionables, digamos. No, no recuerdo la mayoría de estas varas. Capaz de una que otra sí sonar al... Una referencia. No puede haber Amanda ver a mi vestida así. ¿Esto? El interior es este mismo, que se yo. Amanda está en la puerta. Espero que ella no esté madera de que haya ignorado sus llamas. Hola, Max. Estoy aquí. No estoy seguro si la puerta de la puerta funciona. Hola, Amanda. Bienvenidos a la Tierra. Oh, cariño. Estamos en la tristeza de la Tierra. Vá a la Tierra. Vá a la Tierra. Siempre digo. Tenían que ser autista. Ella está realmente desaparecida, Amanda. Sophie estaba aquí dos días hace. Y ahora... Sé, Max. Sé. No. 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 ¿Qué? Es una frase común. Tú eres la persona que lo hace mal. Oh, entonces... ¿Vas a hacer el mundo todo? No estaré hablando más sin mi profesor presente. Tienes que comer, Max. Lo que te hace sentir más cerca del normal es lo que necesitas más. ¿Qué? Bueno... hadn't seen one of these since I was, like, ten. I would've figured instant cameras were a professional photography neo neo. I like them. Always have. So, I don't know. Tactile. Looking through the viewfinder, holding the photo in your hands, it feels more real. Another way to make you feel normal again? Taking a picture of your friend Amanda. Friend? Yeah, we... I know you asked me out. But honestly... You've got a lot on your plate. Emotionally. No, Amanda tiene razón, la verdad. Tiene un punto, no se le puede negar lo que está diciendo. Los chatos de ese tema de mi cole no sean tan cari... Sí tienen razón, supongo. A ver, quizá no es el momento. Pero también... Es que no se... No, no, no es el momento. Es de mierdas. Tiene razón. Tiene razón. Toda la puta razón del mundo tiene la madre. Sí, 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 ni han salido. ¿Cómo se le puede negar lo que está haciendo? Que no se le puede negar. ¿Cómo se le puede negar lo que está haciendo? en residencia. Me muestra tu... goofy lado. Genial. ¿Qué? La cara de alguien que supo animarme hoy con algo de comida casera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a preguntar cómo p*** hace esa foto así tan rara. No, no se lo pregunta. ¿Qué pasa? Oh... Oh, p***. Sorry, es la mamá de Safi. Eh, solo... Solo un segundo, ¿vale? Hola, Yasmin. Hola, Maxine. Hola, Maxine. ¿Cómo estás guardando? Uh... No hay un modo gracioso de responder esa pregunta. ¿Cómo estás guardando? ¿Cómo estás guardando? ¿Tú estás guardando con perdida como esta? ¿Tú estás guardando con perdidas como esta? ¿Tú estás guardando con perdidas como esta? A bitter bomb. I wanted to talk to you face-to-face, if possible. Doing this over the phone feels so... Of course. I can come by today. I'll be in my office all day. Just let Vin know when you arrive. Everything okay? Not sure. I need to head to campus to meet with her. Se te ve la cámara. I can't thank you enough for coming by, Amanda. It's what you do. This is the one thing that brightened your mood today. Aside from me. Mientras los juegos indignadores de la depresión se habla de las gays. Y los. Ya no me gustó. Playo, ¿qué diferencia con el True Colors, idiota? Ya, pero el True Colors a este punto estábamos hablando mierda y burlándonos del juego, digamos. Yasmín. 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 better head to the admin building. Yasmin's expecting me. Yes, we are going to tell you that you only have to talk. I don't think I'm going to talk too long. Fort Frosty was all that anybody talked about last week. No one is really in the mood for snowballs anymore. Crack BD Rock looks so... naked. Damn it! Blame, box! I wonder what's got a Reggie so pissed off. Oh, Max. Hey. The last time I saw you were mad was when you dropped your phone in the Lake Champlain. Lost all my best picks. I heard about what happened. Fucking crazy. You know? Here of all places. You and Safi were pretty close, huh? She was the best friend I've had. In a long time. Shit. I can't imagine. No. No, no sabemos dónde está hecho. Two of you always seemed like you were having a blast together. What's on your mind? What's on your mind? That's fine. You're... holding up, okay? Me? I... I don't know. I really didn't know Safi. It seems kinda weird to be fucked up about it. It seems like... There's a bud coming. I mean... I guess I'm fucked up about it anyways. Kinda seems like the whole campus is. I missed you in workshop last week. I'm trying not to take it personally. You saw my last shoot. It was dog shit. It was rough. But it was honest. You're a natural. Whether you like it or not. You're a little girl. You're a little girl. You're a little girl. You're a little girl. You think so? Shit. I've never been a natural before. All right. Catch you later, Reggie. I still need to meet with Yasmin. In two years. Well, yeah, that's the president in 2022, no? In two years. I have to ask Reggie. Yeah, yeah. I have to ask Reggie. Y ahí ponía como Chloe nunca me volvió a ver igual desde ese momento. O sea, se ardió. Sí, se ardió. ¿Ya voló pico? No, Andreu, no se va a volar pico. Bueno, que ya terminaron. Entro yo. Yo voy a aplicar la misma que con la de la mamá. Por paranoico, porque decía, no confío que no cambies el futuro, güey. ¿Qué? ¿Cómo que arcanos? Persona referencia es esto. No lo había pensado. Esa es la clave de la virtud de Brax. El ojo para el detalle. Lo que sea que eso significa. ¿Quieres darlo? Todo el fundador. Y yo sí me voy a votar. E intentar obligármela por telepatía. Esa habilidad está hasta el fondo del árbol de habilidades. Sí, con razón usted no la tiene todavía. Eso explica mucho, güey. Quiero un futuro impredecible y que lo veamos juntos. Pero ya veo que no puede ser así. Es que la madre lo que decía era como madre. Usted pasa tanto tiempo utilizando la mierda de esta. Volver al pasado que nunca va a ver al futuro. Eso era lo que decía la Chloe. Llorísimo, como todos le tiramos mierda a estufa por jugar Persona y que de la nada a todos nos cuadra el perro Persona 5 y el resto. Bueno, y eso es motivo para no tirarle mierda a estufa, ¿no? Que seguirle tirando mierda que después se le sube al hijo de puta. Uno nunca sabe. Yo desbloqueé la una apenas. Apenas un 0.9% de probabilidad. Un 0.9% de probabilidad de hablarle a alguien que me guste. No, y eso es ponerle mucho playa. Una amiga que se llama así, está bien guapa. Que se llama ¿cómo? Mira, no entiendo qué es lo que tengo que hacer con esto. O para los detalles. Lo ve, ¿ah? Por eso es jugador de persona, de hecho, pero solo él. Ah, bueno. Ve ahí un ojo. Le, ¿no? No, no. No. Seguro no vas a tener Seguro se me va a tener Seguro se me va a tener Oiga, está flotando el vapeador ahí, no sé si lo vieron Madre, porque este juego se me bugeó a mí nada más Es que yo creo que Seifer no está, pero ¿Será que él se lo habrá bugeado como a mí, o no? Que cada poco salen haciendo el tipo Uso ese raro El vapeador flotando Ojalá Truss haga el próximo code Se imagina, playa El sendedor para el vapo, claro Que Seifer no va, pero sí, playa, yo como David Vara Oigan, pero sabes, yo tenía No tenía No tenía algo de eso Me dejó Ahí estaba el día Quiero sentirme malota y con un barrio Y con barrio con sabor a amor azul De puta mannaco y estúpido Suena como que esta pieza debe pescara un montón Pero Esa no está tocando el grado Una caga, Chloe Primero, ¿Cómo va a dejar esta viejota? Vea bien a esta madre Literal Está cuadradísima Parece la Alex del Minecraft La hijueputa de la vara Ok Yasmín's office is down the hall Suerte, man Suerte con su adicción Probablemente debería escribir algo Even if I can't find the right words Pero porque su ex mató a su mamá Y a todos quienes conocen a nada No aguanta nada Ya bien día, más La gente es muy delicada Tipo man, eso es la mamá Y toda la gente con la que se crió Y Y todo mundo, man Esta generación de cristal Yo soy adicto a las tetas Está bueno, man Mensaje de despedida No lloraremos porque te fuiste Sonreiremos porque viviste Tu vida fue una bendición Y tu recuerdo un tesoro Vamos a marcar a nuestras vidas por décadas No, 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 play, yo voy a los hombros Las pedazas a barras Son una línea recta A eso me refiero Yo no estoy diciendo que la madre sea fea Le digo que está cuadradísima Literalmente Ahora aparte le tengo envidia a Playa No, no, no N stuffeda No, no, no No, 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 no She and I had our issues, but she was an amazing person and we're all going to miss her Issues? What could the two of you have to fight about? I got between Safi and her mom constantly Could you blame her for hating my ass? It's good you're here She's... Well, she's about like you'd guess I don't know what I can do Are you kidding? She's obsessed with you I'm a little jealous, actually See, I only like favoritism When I'm the one who's favored Why does that not surprise me? Well, she's got somebody with her now, so It'll be a few Or if you're dying for stimulation I've got a package waiting for me down the hall You're welcome to get it for me Does your beneficence know no bounds? You're welcome to get it for me You've got to be kidding me Sounds like someone else needs my help Good luck Have fun Isidore Anturani Ojalá, madre El hermano de la madre de True Colors Ese madre no se moría Habla con Gwen ¿Hay algo? Veo usted, güey, en el Tata de Jacobo Lo pusieron ahí Espérense luego, me la pela Muy honestamente, me la pela I'll head over to Admin to see Yasmin soon Ok It's really nice to have something small El verdadero Goty 2021 Semejante porquería de juego Va a decirle Goty, güey El puta True Colors de mierda Más de juego más malo, güey Esa es para nadie que no recuerdo como se llama Playa Elite Takes Two Es un juegazo, no joda Mierdón, no, juegazo, Playa Que la persona con la que usted lo jugara Ya no, tipo, ya no tenga contacto Eso es otra vara Es un juegazo Safi me dijo mirar esto cuando me siento como un imposter Para recordarme de que he ganado esto Lo haré, Safi Lo prometo Desde que recibió su primera cámara a los seis años Maxine Cofield ha intentado captar una vida que se escapa de la realidad Desde el reciente infierno verde del noreste del pacífico en plena recesión Hasta los antiguos páramos industriales del cinturón de óxido Ha devuelto el sentido a lugares vacíos Iluminando las plenurias de la gente ordinaria que vive al borde del cambio Fue ganadora del premio IPA y una beca National Geographic Y actualmente es un artista en la Universidad Caledon Residiendo en la Quinta Hellerton Yo nunca lo jugué Yo debería Está bueno Juegalo con Gabo ¿Cómo sé si puedo confiarte a ti? No No estoy seguro de que dejaría mi trabajo Llegarse a la misma No estoy seguro de que dejaría mi trabajo No creo que sea una idea de usar eso Veste madre ¿Dónde? Pero, o sea, ¿Qué era? Habla con Gwen ¿Dónde putas está Gwen? ¿Quién verga es Gwen? ¿Qué suele un minuto? ¿Qué putas es ese bicho? Ah, ayuda bien a encontrar el paquete Ah, ok, yo entendí que no iba a hacer eso Este debe tener el paquete que Gwen estaba preocupado Puedo traerlo a él Ajá Ok Andreu, playo, se me olvidó responder Ahora que lo veo Playo, sí, se puede instalar solo zombies Por aquello Por si todavía lo ocupa No sé, no sé Vale Settle down You just Caught me in a generous mood Ha 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 Alright What do you want? What do I want? Sure Nothing's free At least Not if you're smart Entonces, ¿qué quieres? Nada ahora, pero... ...me vendrás. Un favor, entregado en demanda. Te llevas un carácter, Caulfield. Pero me gustaba. Estás llena de sorpresas. Nada más espero, entiendo, ¿no? Hablar con Gwen. ¿Quién es Gwen? No lo sé, ese es Gwen. Ah, ella es Gwen. ¿Gwen? ¿Todo bien? Uh... Max... Yo, uh... Entonces... Soy un carácter. Uh... ¿Estás... un carácter? Un carácter mundial, carácter. Por cierto. Trajala. Dios. No sabía lo mal que necesitaba. No podía estar ahí. Se veías como si estuvieras caminando en una trance. Es... Es... ...como me siento. ¿Hay algo que necesitas o que puedo hacer para ti? En realidad... Esperaba darte una mano. No es para tanto. No es para tanto. ¿Por qué la ven encima? Ni. Ayuda Gwen a encontrar un libro. Plan. Ganan a simple deputación. Pos.. Parece que puedo grabar a Gwyn otra de la biblioteca. Self publishing before it was cool? Who are you Maya Okada? I hate to ask but any word on the proposal you sent doctor? If only and for obvious. Solo. Solo piensen un poquito playa no hay que no hay que darle mucha vuelta. Everyone. Okay. This is a bigger outpouring for Safi than I expected. The student died when I was at. These are all by current or former faculty. Now I feel like a slacker. Gwen. I found another copy of your book in the stacks. Will that work instead? Oh, thanks Max. It's just a... Well, it's just the one in the case. It's the 10th anniversary edition. It has a... New introduction from the author. Hey! You need the one in the case? You got it. Well, then how do I take it? Expensive display. Cheap lock. You love to see it. Anything skinny and curved ought to do the trick. You think it's in your real house? Definitely. I just need to find the right tool. A saber si está acá. Nothing makes you feel like a chair made for two. Love a good fireplace. Love modern heating even more. No. Never met the woman herself, but... Her bust feels like an old friend somehow. Gretchen Kostov, Generación del 64. Estudante de la primera generación mixta de la Universidad Caledon. Gretchen fue pionera de la liga por la igualdad de las mujeres de Caledon. De Caledon Caler y otras iniciativas que siguen haciendo que Caledon... Siguen haciendo de Caledon. Hubo un lugar excepcional para estudiar hasta el día de hoy. Oye. I guess everyone's too literary for YA these days. Cowards. Ya es una tijera, ¿no? Esas son demasiado altas para elegir esa caja en la biblioteca. ¿Es raro que lo sé a un mirante? Gracias por nada, Caledon, seguridad de la campus. Mucho, demasiado tarde. Se encontró sin vida de un estudiante de posgrado, víctima de una herida de bala. Wow, ¿está una magia literaria de literaria, o una fanzine de Lucas Colmenero? Recepta en obras de ficción, no ficción, poesía y arte hasta el 1 de enero. Convocatoria abierta a todos los estudiantes, independientemente de su especialidad. ¿Eso pasó en el campus? Sí. Sí, sí, sí. Es que es gigante el campus. Algo que entiendo. Una cuchara, ¿no? Es que es gigante la mierda, es que no hay un mapa ni nada, pero sí, sí. Fue dentro de la mierda esta. Ah. Hold on now, you might feel a slight pinch. Holy shit, you did it. You're a lifesaver. Yeah, I probably should have figured that out myself. But, uh, hey, what can you do? No, we're all a touch fucked at the moment. I hope the book was worth all that trouble. What is it? Oh, it's an old mystery novel. It's the author's debut, actually. Kind of random, I know. Did Sofie ever tell you about the manuscript she was working on? I knew she wanted to write a book someday, but I don't think she ever got the chance. Why? Oh, no particular reason, just hoping we have plenty to remember her by. A legacy, you know. Thanks again for the help. And don't be a stranger, okay? My door is always open. Thanks. You too. I imagine you're the one who would have a man, but I don't know. It's that Jasmine's in his office, and now it's right, right? Ah, look, we were there. I remember the one who's called Jacobo, from Rise of the Tomb Raider. Jasmine's waiting for you. I remember the one who's called Jacobo, from Rise of the Tomb Raider, and I'll find you when I'm done. I can do that. I'm telling you to do your job. You're apparent, Chief Banks. Surely you... Of course. Yes? No es como decirlo, tipo, no lo digo de mala manera, pero como que no se ve... ¿Cómo lo puedo decir? Es una mezcla rara, como entre una animación y realismo. Y realismo lo digo porque las animaciones faciales están estúpidamente bien hechas. Pero luego se ve como plasticina, una vara rara, ¿me entiendes? Es un estilo muy raro, man. Está pichudo. La madre tiene un cuerpo. Pero luego, pasa una hora es... ¿Es muy raro. be honest with me Safi and I weren't always so close things used to be difficult did she tell you that no but family is always complicated isn't it who has a perfect relationship with their mom well not Safi not always so what's your question despite everything they have found the police have still not ruled out suicide as the cause of death and why not there is a weapon Maxine you and Safia were friends she told you things she wouldn't tell me is there any reason to think she may have taken her own life no como que esa acción tendrá consecuencias hijueputa Safi would never have hurt herself la madre nunca mostro ningún tipo de tendencia a eso creo yo that's what I believe as well but sometimes but sometimes the people closest to us are capable of hiding their own pain she was fine the last I saw her she was excited about the future and that's how I will choose to remember her happy and hopeful y literal y literal tiene un balazo como en el como en la costilla alguien puta se pega un balazo en la costilla para matarse tipo que sentido tiene que digan que fue suicida gracias yo we ya pero un retrasante de tanta gente todos los mapas se pueden hacer solos samarín capaz se los culean eso si pero se puede hacer solos pick one photo to capture Safi that's a tough ask I've been waiting for your call signed Yasmin I had no idea she painted it's not terrible but it's a good thing she kept her day job yo me metí a jugar ayer play yo uno le da una tarjeta de visita por hacer tipo no sé si todavía porque está la tarjeta de visita por hacer el easter egg normal y había otra tarjeta de visita que lo van por hacer lo pronto que supongo que será poco después de que se descubrió así quema de muérdose muérdose hacer creo que George Washington o uno de esos se suicidó de tres brazos en el pecho claro se suicidó eso aplica para los dos easter eggs man por cierto Yasmin got to see sofi early drafts that's a rare privilege roores preliminares de mierda agosto octubre Dormes a la luz de las estrellas nos derretimos mujeres de cera Icaro Icaro solo pruebo como arreglar mis sentimientos quiero saber lo que piensas no 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 Lasmín está siguiendo el caso muy cerca. Muy malo que no hayan encontrado nada. Safi amaba Lazy Sunday Afternoons. Safi sabía cómo ser seriosa cuando necesitaba hacerlo, pero... ...la era una cerveza tan oscura. Cuando hablabas, no podías ayudarte pero querer escuchar. Esta, ¿no? Safi fue la persona más emocionante que nunca conocí. Esta es la persona. Bueno, hice lo mejor que pudiera. Supongo que debería ir a encontrar a Moses. Si pongo algo que me hubiera venido de entrar a China... ...¿Del qué? Total, usted no va a ir a China, entonces... ...que es lo malo. O sea, no, mi madre, me salió una noticia hace poquito. Como 300 millones de routers o una estupidez así de Estados Unidos... ...estaban siendo usados para una botnet China, güey. Tiene un ultrawide, el hijo de puta este, güey. ¿Dónde es esa vara? ¿Qué putas? ¿Por qué verga tiene un ultrawide, güey? ¿Qué putas, güey? ¿Qué putas, güey? ¿Qué putas? Se cagó de risa el chino, güey. Imagínese como le iría en China, güey. Me cagó de risa el chino. Imagínese como le iría en China, güey. Me cagó de risa el chino, güey. Como que está bugeada la animación, ¿no? Bueno, esto solo me pasa a mí. ¿O es que yo soy el que se fija en estas varas? Sí, pues ya el chile. ¿Qué se me ha hasta bugeado? Le dio vergüenza. La puede culpar, plas, generalmente. No me dice... No, Playa. Vea las animaciones bien. Preparo, voy a ponerme donde estaba. ¿Ve como que va saltando frames la animación? Vale, vale. A eso me refiero. La facultad. Ah, la facultad era este otro edificio, ¿no? Ah, no, de Bellas Artes. Bueno, sí, la facultad de Bellas Artes, ¿no? Supongo, qué sé yo. Eso no es un bug. Porque los juegos de Pokémon se ven así. Entonces es normal, ¿no? Y, madre. Y, madre, no sé yo. Hola, señor counselor. ¿Me gustaría comenzar con mi trauma de viaje de tiempo? Yo creo que no puedo ir. Creo que es acá adentro. Ah, bueno, sí. Facultad de las Bellas Artes. ¿Vale, sí? ¿Vale con Moses? A ver si quedó pizza. ¿Qué te dice? Te dije, no te contactes en este teléfono y no teclamos, no lleno de llamas Hmm, parece interesante Bueno, seguro que la policía ya saben, incluso si... Entiendo, pero ¿entendieron algo? ¿Eso interesante llamar? Loretta, ¡pues! ¡Pues te preocupaste de mí! ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes hacer algo? No, solo me preguntaba sobre el teléfono del Dr. Hunter Parece que no soy la única ¡Guau! Estaba en el acto Me aseguraba que era mejor en este tipo de cosas ¿Puedes? Parece una historia que debería escuchar Bueno, ya que no estás ocupada, quizás podrías me ayudar, ¿sabes? Como no estás ocupada, ¿su madre? ¡Joder! ¡Puedes hacer algo! ¡Puedes hacer algo! ¡Puedes hacer algo! ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Puedes darme un sonido para mi podcast? No, 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 no No, 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 no No subo Puedo hacer algo ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes hacer algo? Solo para mi subida para los propósitos personales y que su madre se volvió a un ojo blanco. No voy a ayudarte a la espalda a Safi. Si no estás into it, solo voy a entrevistar al Dr. Hunter en vez de. Estoy seguro de que tendríamos mucho que hablar. ¿Qué puta le pasa a este idiota? Ponle en evidencia qué verga quiere decir. Porque capaz esto es sapearla y no. No sé qué quiere decir esto. Dr. Hunter. ¿Qué sé yo? ¿Respondo yo las preguntas? ¿Sería lo mejor? No, qué puta. Es que no sé. No sé qué quiere decir la otra. ¿Estás consciente de que Safi usando la posición de su madre? No por supuesto. Solo... Acidente de nepotismo. Entré. ¿Crees que es suficiente para que alguien se pierda? Parece que Safi ha robado algunas personas la forma incorrecta. ¿Cómo debería saber? No. Ven a hablar a alguien que ha estado por aquí por más de seis meses. ¿Tienes preguntas? ¿Names? Por cierto, ¿quién era la doctora Hunter, digamos? Puedo ser cagadón para el futuro, creo yo. No tengo que haber respondido. ¿Qué más se ve tan rara? ¿Rara de qué? ¿Se ve normal? Yo sé que pasaron como 10 años, pero se ve rara. ¿Se ve normal el playa? ¿Puedo llevarme una rosa? Oh, espero que te guste la rara. Es hermoso. Ok, ahora vamos para agarrar ahí. Oh, hola ahí. ¿Cuál es la caja de correo? Parece que alguien ha estado pasando notas en la clase. Ah, por supuesto que el sendero no pone un nombre en él. DGH. Completé tu tarea y devolví el libro según tus instrucciones, pero un chico de la biblioteca se llevó mis respuestas por error y no creo que pueda recuperarlas. Puedo volver a hacerte el trabajo, pero me preocupa que alguien más pueda encontrar mis respuestas. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Ah, estás grabando por la última hora. Doctora Gwen Hunter. ¿Doctora Gwen Hunter, será esa? Bueno, supongo. Son las iniciales. Gwen Hunter, PhD. Doctor Gwen Hunter, DGH. ¿Qué edad? Espera un minuto. Esto es acerca de ese libro que se movió al caso de display. Así que el libro que Gwen necesitaba tenía un mensaje dentro de él. Creo que voy a mantenerlo. Ah, para esto no sale. Lo de esta acción tendrá consecuencias, curiosamente. Me wonder if Moses has gotten his hot chocolate yet. Claro. No sé dónde empezar. ¿Es importante que elija aún? Sí. Supongo. Debería haber. Porque uno siempre escucha la llamada. Sí. 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 tearître. Sí. Es decir lain. Sí. Sí. ding chamaeri. Sí. Sí. Es un creep. Safi odiaba su guts. No me importa lo que Lucas le hace. No me importa. Me preocupa de verlo ahí, en todo el mundo. Safi nunca encontró el público que tan pocos de nosotros disfrutamos. Es necesario que nos mantenemos el fuego de fuego. Me diga que cerrarlo no me hace sentir mejor. No, no. Pero... no te culparé por intentarlo. Te encuentro luego. No puedo mirar esto. Si... Lucas se está bajo mi piel. Puedo intentar cerrarlo. O si puedo simplemente salir de fuera. Y seguir manteniendo a Moses. ¿Qué? No. 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 Esa muerta o que eran pareja. Si usted escoge Chloe está muerta Usted sacrificó a Chloe Por Arquidia Bay Y si usted escoge Que Que eran pareja Sacrificó a Arquidia Bay En lugar de Chloe Básicamente Es que cuide mi paquete Puede ser malintencionado En las manos equivocadas Malintencionado Coquetear Mantenerlo tan amable Que van a coquetear con esto de puta Pero lo haría Lo harías y esperarías Que se te diera algún tipo de pago Más adelante Y me van a hacer algo por alguien Y no esperar nada No podría ser yo Nada más necio Yo sacrificaba A esa empanada de pueblo En todo el mundo Creo yo ¿Has visto algún Críptido? Por el mirador He oído algunas historias Y me tiene pensando A ver, pero no te estoy mal Prefiero oírme Sí, consular a Moses Pero ¿Dónde verga está ¿Dónde verga está Moses? ¿Dónde verga está Moses? No sé ¿Para acá? No A ver It's weird Nobody here Saw her Just you and me I feel so disconnected From all of them It hits different Doesn't it? Hey I have a question About Safi Okay How did you guys Meet anyway? I never asked It's not much of a story I came to Caledon Late Mid-year Safi was assigned To give me the big Shiny grad student tour I think she saw it As a chore Doesn't Yasmin Have a bend for that? Exactly But Then she saw this bracelet I got in Kyoto A little cherry blossom I've always liked That bracelet She just finished A poem called Hanami It means Watching blossoms In Japanese I haven't Thought about that In a while What's the deal With this bench To use to sit here All the time Oh yeah Guess we did Huh This was our lunch bench When we were both Teaching summer school For someone so chatty She really got the appeal Of comfortable silence You know Hey Max Yeah I'm gonna use present tense For just a little longer I'm not ready for Safi To be a was yet I'm with you Moses Go ahead and stay present tense As long as you want Just a little longer Okay I might need a little A long time Probably just as well I gotta get over To the observatory anyway You'll text If you need anything Yeah Promise You too Yeah? No, no You wanna go in aggressive With the Red Dead Get hard And don't let up Lose more Detective Moses? 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 He's out I'm there OK Mhm K OK Whoa It's not rock paper Scissors Any color jack Can beat any other With the right colors Yep Any Time Later Que putas Seguir a otro Moses, presionando a él Pero ahí va Ah, nada, yo me quedé como de que putas a leer que era el maese, el chamaco ese Se va a reunir, este es como de otra dimensión, no, se va a reunir con la maese, una mierda así Que, muévasse Que putas, muévasse Seguindo la facultad otra vez, no, supongo Ah, no Puta toda la vida, ah Tampoco puedo interactuar con nadie, que está pasando esta mierda Tengo que seguir a ese otro Moses, tengo que descubrir lo que está pasando Pues aparece la gente de acá, o sea, a mi me verán, me verán, perdón, la gente de esta Entiendo que no, no, él me hubiera reaccionado Que si, no está A ver, está un mal de acá, pero saber que verga, man, acabo de bugear ¿Dónde está ese otro Moses? ¿Dónde está? ¿Qué te hacen aquí? ¿Vas están aquí? Te vas a ir a las personas Tampoco ¿Atrrementos? ¿Tú te apagaban? Tampoco ¿Tú? ¿Vas están aquí? ¿Tú en el final del año? Esto está sucediendo, esto es real. Oh my god, dude, go. Es demasiado caldo para esto. Qué putas. Encuentra una manera de hablar con Safi. A la puta. Max, si no estás aquí en los próximos 5 minutos, voy a decirle a Moses que no veas sus ruedas. Adiós. Si me pudiera escuchar como puedo escucharla. Safi, estoy justo aquí, justo en frente de ti. Mirense, la demás gente viendo como una madre random con la mano, apuntando con la mano, está gritando. Él es uno para contactar con Safi. Eso veo yo cuando voy a San José. Qué putas. Ok. 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 When I go behind me I go behind me Qué putas puede que sea autista Oye, no quita nada Imagínese ver un random haciendo eso en la calle Decisión dividida Esto fue el capítulo Tres horas y media de capítulo uno Puta, este juego es largo Yo pensé Qué putas Qué le pasó a Chloe Ve lo que le digo, playo Esta era la decisión aquella Chloe se siente agradecida de estar viva Pero el pasado las carcome a ambas ¿Quisiste salir con Amanda en plan de amiga? Caso de cita En plan de cita del 73% Se siente emocionada con la idea de buscar una relación romántica contigo ¿Has dado por terminar la entrevista con Loreta o expusiste sus intenciones? ¿Has respondido? Ah, cagadón Yo entendí mal esto Si él dijo que estaba muerta No, que sobrevivió Que sobrevivió Max adora los espacios vacíos por su potencial Peluche del salón de boliche Max se robó un peluche Relación con Chloe Max y Chloe eran novias en la prepa Frase para ligar Usó la frase para ligar De Safi Y tuvo éxito Vea, las demás son Y fracasó Qué putas Bromas artísticas Max no tuvo Ningún boleo Puta, Max Ningún boleo ¿Dónde leyó eso? No volteó ningún cuadro Max eligió la taza del inodoro Reflexión en la azotea Max no se puso a reflexionar en el observatorio Es que no me dio tiempo Ganó en el juego de las tapas Max dejó su muro de fotos como estaba Ah, lo podía cambiar No sabe que se podía cambiar No se puso a reflexionar en el café Chocolate en caliente para Moses No le llevó a Moses su chocolate caliente Ah, madre Yo pensé que el madre se lo pedía Huevón Yo qué iba a saber Que va a ser la muerte de Safi Max dijo a Jasmine Que no era posible que Safi se quitara la vida Ahora en esta otra dimensión de fijo Uno va a ver que sí había Si estaba el chance, ¿no? Foto para el funeral de Safi Max eligió la foto donde Safi se ve pensativa Para la que se vea apasionada La que yo iba a hablar, supongo, ¿no? Una ceremonia luctosa de Safi Max no participó en la ceremonia Si no, es vara Rompecabezas de Abraxas Sobre la primera parte de la caja Y no, el próximo capítulo lo hago otro día Madre Es vara No me voy a quedar muy tarde Soy de Chupiche Y quiero dormir Así que lo... Vea si son cinco Cinco capítulos Lo sigo mañana Lo sigo mañana Porque ya son unas once Quiero dormir Ya pegada fuerte La hora de esta Es que iniciar el capítulo Para dejarlo a medias No me cuadra a mí Me da pereza Prefiero seguirlo mañana Así que eso sería por hoy Más buenas noches Se me cuidan Nos vemos mañana Lo más seguro Toquecillo más temprano No como hoy Así que eso Más buenas noches Descansen Hasta luego Se me cuidan